Tras la ola de robos a casa habitación registrados en el fraccionamiento de la pradera, colonos crearon un comité con el fin de proteger sus bienes y hacer un llamado a las autoridades para tomar cartas en el asunto, ya que califican de pobre la actuación de las corporaciones de seguridad, situación que los ha llevado al grado de considerar algún linchamiento en el lugar. Todos los vecinos nos organizamos para tratar de proteger nuestros bienes, porque nosotros salimos a trabajar y sobre todo en esta integridad no tenemos hijos, entonces entre todos quisimos apoyarnos para meter un guardia de seguridad, ahorita ya instalamos esa lona porque es una manera de advertencia hacia los ladrones que ya no les interesa, son descarados, vienen y a cualquier hora vienen y nos roban y nos vacían nuestras casas. Entonces por eso pusimos la lona y es una manera para que también nos hagan caso y nos puedan apoyar con vigilancia. Dulce N, miembro de este comité, indicó que colocaron una lona donde advierten a los delincuentes para tenerse las consecuencias si llegan a ser encontrados. Indicó que hartos de esta situación, también se organizaron para contratar a dos personas para que realicen las labores de vigilancia en la calle donde se han registrado los robos. Detalló que el modus operandi que usan los delincuentes es de ir preguntando si hay personas en el domicilio y si no ven nadie, entonces ingresan y roban, acto que según dijo, les permite hasta robar tres casas al día. Agregó que son tres sujetos los que han sido vistos cometiendo delitos. Por otra parte, autoridades ya están tomando cartas en el asunto, pues informaron que el director de seguridad pública del Marqués llevó a cabo una reunión con los representantes de la colonia en la cabecera municipal, así como el secretario de gobierno, quien tuvo un encuentro con miembros de la constructora aún propietaria del fraccionamiento de la pradera. Vecinos de la colonia indicaron que mantendrán vigilancia independiente pese a la respuesta de las autoridades para garantizar la seguridad de sus inmuebles. Con imágenes de Hugo Feregrino, informó para Cuadratín, Ramiro Alvera.